¿Desde cuándo sabían ellos que el cáncer de Chávez era mortal? ¿Quiénes maniobraron para ocultar el diagnóstico médico sobre el cáncer de Chávez? ¿Qué papel juegan en esa maniobra tramposa Fidel Castro y Nicolás Maduro? ¿Por qué Chávez no podía morir antes del 10 de enero de 2013 según Fidel? ¿Qué papel jugó en esa estafa contra la fe pública el Tribunal Supremo de Justicia para imponer la inconstitucional candidatura de Maduro? Aquí te voy a responder esas preguntas que todos nos hacemos y trataré de explicarte cómo se desarrolló esa vergonzosa historia. Te voy a hablar sobre las mentiras y engaños que montaron y nos dijeron Maduro, el PSUV, con Fidel Castro como titiritero. ¿Y el por qué lo hicieron? Hola, soy Antonio Diurich y esta es Radio Cuentera. Ahora te voy a pedir que le des allá abajo, en la esquina a la derecha, en el cuadrito rojo de YouTube, a suscríbete y que actives la campanita para avisarte cada vez que suba un nuevo video. Dale a me gusta y déjame tu comentario allá abajo en el video. Me interesa saber qué opinas tú. En julio de 2011, Chávez anuncia desde La Habana que le encontraron un tumor enquistado del tamaño de una pelota de béisbol y que lo iban a operar. Después resultó que era cáncer y que iba a ser sometido a quimioterapia en Cuba. El año 2012 van a ser las elecciones presidenciales y el rumor entonces que se corre es que las expectativas de vida de Chávez no llegan a 2013. Chávez y el gobierno escurren el bulto y se niegan a dar mayores explicaciones. Incluso, algunos llegan a afirmar que Chávez estaba muy bien y que era mentira aquello de la gravedad de su enfermedad. No indicaba que Chávez no podía ser candidato porque sería inhumano someterlo a ese sacrificio y porque se preveía que para diciembre del 2012, cuando debían ser las elecciones, si no había muerto, estaría en muy malas condiciones físicas. Fidel Castro lo retiene en Cuba y empiezan a estudiar la forma de eludir las obligaciones constitucionales de Venezuela. Recordemos que la Constitución del 99 se hizo pensando y fijando un periodo presidencial de 6 años y la posibilidad de una sola reelección. Derechos que Chávez había consumido ya con su reelección del año 2006. Hasta la medianoche del 9 de enero de 2013 duraba el periodo presidencial de Chávez. El 10 de enero de ese año 2013 empezaría un nuevo periodo. Fidel Castro, Chávez y Maduro resuelven que Chávez sea el candidato y que las elecciones presidenciales, tradicionalmente hechas en diciembre, no es al que le temen porque Chávez puede ser que no llegue con fuerzas y quieren que sean adelantadas esas elecciones para el mes de octubre. Así se lo ordenan a Tibisay Lucena y ella lo acata y ejecuta como un corderito. El 21 de febrero de 2012 Chávez anuncia que nuevos exámenes determinan que el cáncer sigue. El 4 de marzo de 2012 anuncia que lo operaron de nuevo y que iba a iniciar sesiones de radioterapia. En abril de 2012 Chávez se acuerda de Dios e inicia un peregrinaje en busca de un milagro. Pero no deja la soberbia atrás y lo hace casi pretendiendo darle instrucciones a Dios de cómo hacerlo. El 7 de octubre son las elecciones y las gana, pero desaparece del mapa. No se le ve más hasta que vuelve a Cuba. Nicolás Maduro, ese mes de octubre, después de las elecciones, es designado por Chávez vicepresidente de la República. A partir de allí, nada se sabe de Chávez y se riega la preocupación e inquietud en Venezuela. El 8 de diciembre aparece curiosamente con Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, a quien la Constitución señala como interino en caso de falta absoluta del presidente antes de la toma de posesión, mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente. Y también aparece con Nicolás Maduro, algo más de un mes antes designado vicepresidente por el propio Chávez, quien debería suplir al presidente en caso de que éste no pudiera seguir, a partir del quinto año, dice la Constitución, y debería terminar el periodo. El 28 de diciembre de 2012, corre como pólvora la información de que Chávez ha muerto en la operación que le realizaron en La Habana. No hay presidente electo. He ahí la necesidad de Fidel y de Maduro de ocultar la muerte de Chávez, porque entonces Maduro como vicepresidente sólo podría encargarse de la presidencia por un mes, o lo que llevar a elegir al nuevo presidente, y él no podría ser candidato por prohibición expresa que le hace la Constitución a los vicepresidentes a ser candidatos presidenciales. No sé si lo ven claro. Dejar pasar el 10 de enero sin que se supiera de Chávez, mintiéndole a la gente con el cuento de que se reunía hasta por cinco horas con algunos ministros, y según una foto trucada, con sus hijas también se reunía, y con la inmoral alcahuetería de la magistrada Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien se encarga de resolver o revolver, diría yo, la parte legal, la parte constitucional. El 10 de enero de 2013, en el diario El País de España, el periodista Ewald Scharfenberg publica una noticia que titula La justicia avala que el chavismo se mantenga aferrado al poder. Y sigue. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, TSJ, ha dado este miércoles el paso que faltaba para celebrar el 10 de enero la apoteosis de un ausente. Es un fallo al que han llegado los magistrados de su sala constitucional, leído por la presidenta del alto tribunal, Luisa Estela Morales, quien ha respaldado la tesis del gobierno de, entre comillas, continuidad administrativa, ante la ya oficial ausencia del presidente. Hugo Chávez, enfermo en Cuba, a su toma de posesión como jefe de mandato presidencial previsto para ese jueves, no podrá estar presente, no podrá ir. En resumen, la decisión del TSJ determina que se puede postergar el juramento de Chávez hasta que el propio mandatario, es decir, hasta que el propio Chávez, también entre comillas esta cita, porque es textual de la decisión, dé constancia del cese de los motivos sobrevenidos que forzaron su ausencia. Es decir, que según el TSJ, es el propio Chávez el quien dice si está muy enfermo o no, si puede reincorporarse o no, si se va a salvar o no. En resumen, la decisión determina que se puede postergar el juramento de Chávez hasta que el propio mandatario Chávez, entre comillas, dé constancia del cese de los motivos sobrevenidos que forzaron su ausencia. Es decir, el TSJ dice que será Chávez quien diga cuándo está enfermo, cuándo deja de estar enfermo, cuándo se va a juramentar y cuándo no. También establece esa decisión que el vicepresidente, Nicolás Maduro, ministros y demás miembros integrantes del actual Poder Ejecutivo, seguirán en cumplimiento cabal de sus funciones. Pero, ¿de cuál periodo? Si el 10 de enero se terminó ya el periodo, ¿quién los designó a ellos? Vicepresidente, ministros y cualquier otro cargo. ¿Cuál presidente lo hizo? Si no está, no puede hacerlo Chávez, que no se pudo juramentar. Entonces, ¿cómo es eso? Sigue la decisión del tribunal. El Supremo no encuentra méritos para convocar a una junta médica que certifique el verdadero estado de salud de Chávez. Pues considera que el Ejecutivo ha venido informando al respecto de manera oportuna. Habráse visto, por Dios, cuánto cinismo. Y como colofón, no se definen condiciones, ni de modo ni de tiempo, para que el presidente electo jure su cargo. Chávez y el chavismo se pueden tomar todo el tiempo que les dé la gana. No hay constitución que lo regule. La noche del martes, la Asamblea Nacional, ampliamente dominada por el oficialismo, recordemos que Diosdado Cabello es su presidente, había acordado instar a los demás poderes del Estado, es decir, al judicial, al moral y al electoral, a regirse por la interpretación oficialista del artículo 231 de la Constitución. Es decir, que el oficialismo, que el partido, el PSUV, que el chavismo le dio instrucciones a todos los demás poderes que se suponen que son autónomos, a que acaten, que tomen como propia la interpretación que ellos le hacen al artículo 231 de la Constitución. El parlamento hizo la exhortación, votada, por cierto, solo por los diputados del PSUV y sus partidos aliados, entre ellos el Partido Comunista, que anda ahora quejándose y doliéndose de todo lo que ha pasado. Esa exhortación la hace después de recibir una carta firmada por el vicepresidente Maduro, en la que éste, en nombre del presidente Chávez, le daba a conocer que la convalescencia del primer mandatario en Cuba se extendería hasta más allá del 10 de enero, fecha prevista para su toma de posesión. En fin, esa magistrada, Estela Morales, Luis Estela Morales y su patota judicial decidieron que Chávez podía hacer lo que le viniera en ganas y cuando le diera las ganas. Y la historia no perdona, 20 meses después de toda esa tramoya, Maduro anuncia oficialmente que Chávez ha muerto. Que, por cierto, podríamos decir que violentó una decisión del Tribunal Supremo de Justicia porque era Chávez el que estaba facultado para decir cómo estaba. Y según ese mismo tribunal, no había necesidad de una junta médica para que determinara el estado de salud de Chávez. Pero eso fue, y así es, la revolución. Chávez ha muerto y todavía no sabemos cuánto, dónde ni de qué. Solo sabemos que Maduro continúa el gobierno de Chávez y que no hay democracia ni constitución que se respete en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!